A pesar de que Belinda y Cristian Nodal ya llevan tiempos separados y que ambos están rehaciendo sus vidas, los fans siguen teniendo muy presente el romance que hubo entre ellos. Luego de esa ruptura, Cristian Nodal empezó una relación con Kazoo, quien anunció el pasado 15 de abril que está embarazada confirmando las sospechas de miles de fans. Días antes del anuncio, apareció una foto hecha mediante inteligencia artificial mostrando cómo sería un hijo de la pareja, por lo que muchos esperan a que nazca para saber si efectivamente hubo acierto tecnológico sobre sus rasgos. Sin embargo, los fanáticos no dejaron pasar la oportunidad para averiguar cómo hubiera sido un hijo entre Belinda y Nodal. Las imágenes se volvieron virales y sorprendieron a todos, aunque varios de ellos aseguran que la relación con el intérprete del género regional mexicano es parte del pasado y que ella terminó muy lastimada después de la ruptura. Gracias. 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 Gracias.